Música Queremos hacer una actividad, es la primera que hacemos el cierre, porque es el primer cierre en el Tánquico de Adelante y la idea sería hacer un taller con los papás, un taller que queremos mostrar muy bonito, muy interesante y además para que los niños también puedan aprovechar una actividad diferente, una actividad extra invitamos a los profes que muy amablemente han venido, con Ignacio y Lucina nos acompañan hoy para ayudarnos a hacer actividades con los chicos, que ellos también las puedan disfrutar y después hacer un segundo cierre en el Tánquico en todos lados. Música 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 Música